Soy Germán Naira y estoy por el canal de Metod Vision en YouTube con una nueva novedad en el centro de Tegucigalpa. En el Museo de la Identidad Nacional, Café con Libros, número 2, Omar Rosales, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Metod Vision en YouTube. Germán, gracias. Gracias por prevenirnos, por apoyarnos. Eres uno de los pocos personajes que trabaja en medios y que ha visto desde que nació este proyecto maravilloso. Que hicimos ese matrimonio entre libros y café y la idea era poner esa herramienta de la literatura en las manos de la gente que sea totalmente gratuita. Y bueno, gracias a Dios que logramos impulsar el primer café y ahora déjame dar la oportunidad de poder abrir nuestro segundo café. Y estamos aquí justamente, como bien lo dijiste, en el Museo para la Identidad Nacional, que estamos operando ya a partir de ahí. Así es de que estamos emocionados, emocionados por eso. ¿Qué estás tomando? Con amaleto. Esto está fenomenal. Tras mí está el fabuloso Tomando Café, ¿eh? ¿Quién será? ¡Lempira! El indio Lempira de Lempiras. Café con Libros, esta... Número 2. Número 2, claro. O sea, se viene mucho más después, Omar. Bueno, hasta donde Dios nos diga, vamos a seguir con esto, ahora que ya estamos, como te digo, emocionalizados por este segundo reto, que estamos creyendo en esta ciudad, estamos apostando en esta ciudad, y más apostando en el centro de la ciudad. Correcto. Tenemos que recartar al centro. Volvamos al centro. Estamos al final del Paseo de Quilamba, la calle fabulosa, calle retonal, en el Museo de la Identidad Nacional. En la primera entrada, a mano izquierda, café con libros, y también la ventaja que puedes adquirir acá los productos, el cafecito, la comidita, algunos intremesos, y te puedes ir afuera. Y de lunes a lunes. Estamos de lunes a lunes. Mira que tenemos horarios bastante amigables ahora para todas las familias, para todos los capitalinos, o extranjeros también que nos visitan, o hondureños que vienen a visitar la capital y que están... Están enamorados de la cultura, del arte, de la buena música, del buen café. Así que todos están invitados. De lunes a viernes estamos abriendo de 7 de la mañana a 7 de la noche. Sábado tenemos de 9 a 7, y el domingo abrimos de 9, de 11, perdón, a 7 de la noche. 7 de la noche. Los sábados, por lo general, algunas veces vengo con los nietos aquí al Museo de la Identidad Nacional los sábados, porque las dos hay algo para la pintura para ellos. Y después de paso me voy a ver la película de todos los sábados, de todas las tardes. Y cuando venga con los nietos los voy a traer acá para que les guste el diálogo. ¿Les gusta el café? ¿No? ¿A dónde les gusta el café? A un niño joven que no le gusta el café. Estamos sentados en una mina de oro verde nosotros acá. Le recomiendo el cafecito con amarato. Amaretto. No, está delicioso. Bien, Omar, gracias por estar una vez más en Metal Mission en YouTube. No, gracias, Germán. Gracias, Germán. Y a todos tus seguidores están totalmente invitados para que nos visiten acá. Les vamos a atender como se lo merecen. Así es. Soy Germán Naira y estoy en el lugar de los hechos. Café con libros número 2 en el Museo de la Identidad Nacional en el Paseo Líquilámar al final de la calle peatonal. Para el canal de Metal Mission.